Lo logran detener a Zúñiga, intenta echarle a usted la culpa, dice que fue un autogolpe, de alguna manera ha pensado por usted para ganar algo de popularidad. Y hoy lo escuchaba a Evo Morales que él dijo, bueno, también un poco pone en duda lo que sucedió, pero fundamentalmente dice, o lo responsabiliza usted, cuestiona la decisión de haberlo nombrado cuando él aparentemente, según ha dicho Evo Morales, estaba número 48 en la lista para ascender. ¿Allí hubo una mala decisión en darle este lugar a Zúñiga? ¿Usted qué lectura hace? Bueno, yo creo que van dos partes de su pregunta. Primero, en la primera parte de su pregunta hay una contradicción muy clara. Zúñiga en realidad ese día dice muchísimas cosas y contradictorias, porque cuando evidentemente lo capturan, habla de un autogolpe y toda la historia esa. Pero en la declaración que hace ya en el momento en que está haciendo una declaración formal, él se contradice y dice y acepta su culpabilidad de tener la intencionalidad de hacer el golpe para tomar el gobierno. Entonces, ahí queda claro, ¿no? Desde nuestro punto de vista. Y fue, eso se corrobora con el hecho de que yo cuando viene, cuando yo lo encaro aquí en Palacio de Gobierno y para que repliegue a todas las unidades militares, él claramente me dice que no va a cumplir mi orden. Por lo tanto, ahí claramente, ¿no? Él no acepta una instrucción mía, una orden del Capitán General de las Fuerzas Armadas, porque así es en nuestro país y prácticamente se revela contra nosotros. Por eso es que hacemos inmediatamente el cambio del mando militar, ¿no? Entonces, eso para nosotros nos queda absolutamente claro. Lo demás es simplemente posiciones políticas que están tratando de justificar, porque todos ellos que ahora nos están diciendo lo que usted menciona, en su momento todos salieron a defender la democracia. Vea usted los tuits, inclusive de Evo Morales, y de todos, todo el mundo salió a defender la democracia porque todos estábamos siendo sorprendidos con ese golpe militar. Todos. Cuando se dieron cuenta que yo no di un paso atrás, que me mantuve firme, que yo no me escapé, que yo estuve aquí en casa grande, ¿no?, con todos los ministros, esperando a ver qué van a hacer esos militares luego de él, y tomando decisiones como la de los cambios y demás, esperando que lo que sucede aquí, estuvimos defendiendo la democracia junto con el pueblo boliviano, que se había movilizado. Entonces, ahí cambian de posición. Ahí empiezan ya a vertir estas versiones, que lo único que hacen es tratar. Claro, ellos más bien ven sus intereses y afanes políticos personales antes de defender verdaderamente la democracia. Nosotros hemos defendido verdaderamente la democracia y lo vamos a seguir haciendo. Usted ha destacado el rol que ha jugado esta vez la comunidad internacional, que salió rápidamente a repudiar desde la OEA, esta vez a la Unión Europea. El presidente Javier Milley de la Argentina no ha dicho nada. ¿Qué lectura hace de eso? Bueno, ha habido pronunciamientos de varios presidentes de Estado. Nosotros somos muy contentos por la solidaridad que hemos recibido de organismos, de instituciones internacionales que respetan la democracia. Evidentemente, no hemos escuchado ninguna versión del señor Milley, pero sí, posteriormente hubo una declaración de Cancillería Argentina repudiando el golpe. Y bueno, si así son los mecanismos, yo no conozco cuál es la forma en que ellos se manifiestan como país, pero claramente muchos presidentes expresamente y de manera directa, y no solamente a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, sino inclusive se han comunicado telefónicamente conmigo para hacerme conocer su solidaridad y el respaldo a lo que estábamos viviendo aquí en Bolivia.